Y les vamos a estar charlando un poco sobre, en realidad compartiendo lo que aprendimos haciendo un proyecto en la infraestructura de Amazon. La idea de la charla de hoy es mostrarles la mayor cantidad de ejemplos que podamos y que básicamente lo único que les quede por decidir para encarar un proyecto no en Amazon sea si están dispuestos a pagarlo o no. O sea que no hay una barrera técnica ni nada que sea difícil de hacer y mucho menos con la LIB que vamos a presentar es Voto. Es una LIB que está mantenida, algunas cosas están medio verdes, pero en reglas generales está mantenida. Y bueno, la idea es contarles un poco eso, ¿no? Bueno, un plato sobre nosotros. ¿Quiénes somos? Notablemente somos de dos empresas distintas. Él antes trabajaba, sigue trabajando yo, hace muchísimos años. Dei también, acá hay, a ver, Dei también, más de nuestra compañía. Bueno, nosotros somos básicamente gente de la seguridad informática. No somos gente que desarrolla software. No se desarrolla el software tradicional, sino... O sea, en general estamos más del lado de la gente que se dedica a ver cómo está roto el software o hacer... De hecho, nuestras dos compañías, tanto NAPS como Core Security, se dedican a hacer software para hacer penetration testing. En distintos penetration testing es una metodología de laburo de seguridad. Y bueno, aquí en el menos 30, esto es la venganza a los nerds, porque no tolamos nuestra pinta de tipos así, cancheros. Bueno, y bueno, nosotros, este proyecto, corregíme, es de marzo de hace dos años. Entonces empezamos a hacer un prototipo para aportar cierta funcionalidad de un producto nuestro a Amazon para venderlo como software service. Entonces, básicamente nos dieron muy poquita plata. Y muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Bueno, acá en esto, nadie sabía muy bien de qué se trataba el cloud, ni Amazon, ni... Dijeron, bueno, queremos hacerlo andar en Amazon. Fíjense qué tal. Y... Los dos trabajamos en la investigación de Core Security, y nosotros dos y algunas otras personas... ¿Nos hablamos seis meses? No, bueno, en un mes hicimos un prototipo que estaba funcionando en Amazon, y en cuatro o cinco meses hicimos una versión ya más beta producto. Una versión alfa que ayudó todo. Sí, pero ya tenía un sitio y todo. Este... Pero básicamente tuvimos que, en ese mes, que hicimos el prototipo que ya estaba funcionando, tuvimos que aprender cómo hacer las cosas en Amazon, y las cosas que teníamos, el código que teníamos, portarlo para que funcione en Amazon. Vamos a hablar en esta charla, sobre AWS, que es principalmente, los Amazon Web Services, y lo locos que están esos tipos, que están realmente locos. Algunas cosas que ofrecen para desarrollar, algunas facilidades, cómo tratamos de Python, y nosotros sobre todo, lo que le queremos transmitir, es algunas cosas que cambian en función del modelo de desarrollo de hacer cosas en el cloud, y hacer las cosas en un proyecto de software tradicional. La verdad es que hay un montón de bookwords, de palabras así sobre el cloud, el cloud, el cloud. Nadie sabe muy bien qué es, porque no está definido. Particularmente nosotros no vamos a hablar de dos cosas. Hay un mito de Amazon, es que solamente sirve para virtualizar maquinas. Si, y vos agarraste un celular corriendo acá, y aparece una nube, y ahora mágicamente está en la forma. Eso no es verdad. ¿Qué vamos a hablar de eso? Eso es un servicio que tiene Amazon, que es el de Elastic Computer Cloud. Te lo vamos a mostrar, vamos a hablar sobre eso, vamos a hacer un ejemplo, una demo en Amazon. Y después tiene un montón de tools y de servicios, no voy a alcanzar el tiempo para pasar por todos, pero hay un montón. De hecho, aparece ahí todas las semanas, aparecen cambios, y aparecen cosas. Hubo un cambio la última semana, porque busco cambiar la presentación. Yo le quedé a decirlo. Y son cambios grandes. Los tipos tienen un throughput de cambios, tenemos una cantidad de... van mejorando su producto y haciendo cambios. Hay un instrumento que te ofrecen toda la infraestructura de ellos para que vos puedas desarrollar y agarrarlo y poner lo que vos quieras. A lo sur es esa. Ahora vamos a contar que es más que eso todavía. Después, solamente... pasá, pasá. No vamos a tratar de hablar lo menos posible de marketing, porque no somos de Amazon, no nos pagan para vender Amazon, pero estamos hablando de cloud y como es, hay que meter las palabras que usa la gente cuando habla de cloud. Sí. Hay varias plataformas de cloud computing, ya deben conocer Google App Engine, Herobu, etc. Básicamente se dividen en tres grupos. Si estamos en una plataforma como servicio, ¿sí?, que quiere decir... Bueno, primero la más fácil es Software as a Service, ¿sí?, que es por ejemplo Google App Engine, donde nosotros podemos subir nuestra aplicación. Eso fue en el principio de Google App Engine, ahora tiene algunas otras cosas un poco más complicadas. Sí, pero básicamente eso es nuestro software y alguien nos corre nuestro software. Sí, mágicamente escala, mágicamente se duplica, mágicamente hace cosas. Exacto. Con un montón de restricciones, porque no es el mismo código que uno tiene en la compu, pero bastante parecido, digamos, lo disfrazan lo suficiente como para que parezca, que es el mismo código, corre y mágicamente se provisiona, hace un montón de cosas interesantes. Amazon tiene toda una parte del cloud de Amazon, tiene este servicio también. que no es App Engine, digamos, no es tan raro como App Engine, pero funciona. Después existe lo que es Platform as a Service, que es, digamos, como Amazon AWS empezó, que básicamente te da computadoras y cables de red virtuales, digamos, de alguna forma. Sí, como ese RavSpace también. Sí, es más parecido con un tradicional data service. Después, infraestructura as a Service es, imagínense que cuando uno habla de plataformas a Service, habla de sistemas operativos, o sea, quiero Linux, quiero Windows, quiero un FreeBSD, quiero un OpenBSD, cosas así. Infraestructura as a Service es, quiero un, está más cerca del metal, más cerca del hardware. Es, quiero tener acceso a un Switch, quiero tener acceso a una computadora, no me importa qué es lo que corre. Quiero correr, una cosa particular mía, digamos, son como cosas que se... Quiero un load balancer, por ejemplo. Son servicios más, digo, es como que desde más alto nivel a más bajo nivel. De hecho, la gente de Ubuntu, no sé si hay alguien acá de Canon, o algo de cosas, pero tiene un servicio que se llama MASS, es Metal as a Service, que es así como una cosa muy canchera, que es para provisionar computadoras, que es un término que inventaron ellos. Lo que seguro no es AWS, no es un hosting, o sea, es un error bastante frecuente, y bastante peligroso crearse que AWS es un hosting cuando uno desarrolla, porque hay un montón de restricciones de cómo se programan las cosas, cosas que uno da por sentado en un data center, que en este lugar no están. De esas cosas vamos a hablar. No es un data center mágico infinito que yo puedo pedir computadoras, 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 y me la sigue dando. Tienen un montón de restricciones. Por ejemplo, por default no puedo crear más de 100 estantes. Sí, algo así. Y hay límites en los recursos arbitrarios, y uno se los encuentra programando algo por mediano. Bueno, una de las cuestiones que nos motivó a hacer este proyecto fue que cuando uno quiere hacer penetration testing de sus propias aplicaciones o de su propia infraestructura en Amazon, tiene que pedir permiso explícito por escrito, y AWS los tiene que autorizar a atacar sus propios sistemas. Porque ellos no garantizan que en el ambiente donde ustedes están corriendo no haya, obviamente, otros clientes virtualizados. Entonces, si ustedes de alguna forma, que ellos por las dudas abren el paraguas, si bajan la infraestructura, entonces podrían estar perjudicando a otros clientes y por tanto ellos no podrían cumplir su SLA, que es lo que garantizan. No alquilan computadores. Vos no tenés una computadora, vos tenés una imagen virtual. Tenemos idea de qué es lo que están corriendo, que es una versión modificada de SER, del hypervisor SER, muy modificada, pero vos estás compartiendo tu computadora con un montón más de gente. Eso tiene un montón de cuestiones. Y distinto es hacer penetration testing en el mismo cloud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las cosas de red adentro del cloud viajan por adentro. No están ruteadas por afuera de internet. Entonces, si yo tengo dos imágenes virtuales en Amazon o dos máquinas o dos aplicaciones y hablan entre ellas, ellos se encargan de hacer toda la cosa de routing y de red por atrás. No sale internet nunca el tráfico. O sea, eso es tráfico que, por ejemplo, no te lo cobran. No te lo cobran. Después, si quieres, cuando hablemos de S2, hay un momento que hay una vez como que tarde un poquito, les hacemos una esquemita de algunas cosas bizarras de red que hacen los tipos. No te garantizan el ancho de banda, entonces, no alquilan un enlace. Vos no podés alquilar un enlace de datos. Vos no podés decir, alquil estar con el cargo de acá a acá a 10 Mb. No, eso no es así. Y tampoco es un... ¿Está en límites de acumulación de procesos? No, no. Igual hablá con Dave, que Dave ya lo ve. No sé si todos saben que, por ejemplo, en App Engine los scripts tienen un hard limit del tipo de ejecución que tienen, entonces hay muchas aplicaciones que no se pueden hacer. 30 segundos. O es difícil. Salvo que ahí tengamos continuations de verdad en App Engine. Claro. Eso ya es un proyecto que hicimos antes de esto. Antes de esto. Tratar de... Antes de hacer esto, tratamos de hacer esto mismo en App Engine. Y ahí fue que nos tomamos con las continuations y bueno, ahí empezó toda la... lo que Dave ya venía mirando. Y lo que les decía de BbWare. Bueno, BbWare es así como el flagship, el producto, el principal producto, quieran o no, de virtualización, que tiene la mayor cantidad de features y hace la mayor cantidad de cosas. Hace 58 millones de cosas más que Amazon. O sea, cuando uno empieza a usar Amazon, nosotros, mejor significa que lo que nosotros somos mucho BbWare. Pero mucho, mucho. Entonces, tenemos internalizados algunas cuestiones de cómo se manejan las máquinas virtuales. Y cuando uno va a trabajar a AWS, es como que retroceder 10 años. Porque uno no puede persistir en el estado de las máquinas. Uno no puede cambiar computadoras en datos del CERN. Bueno, para cambiar el VRS de carga. Hay unas cuestiones que las soluciones de virtualización in-house ofrecen... digo, ofrecen que estos muchachos no. Son todas restricciones, no porque no pueden ser una cuestión de escala en el producto. Pero la pregunta es, Amazon vende libros. Ahora vende libros. Pero esto lo hace Amazon, esto lo hace una librería. No lo hace la NASA. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron estos extraterrestres? Bueno, este hombre, no sé cómo es el nombre, no me acuerdo nunca el nombre de Pila. Pero él, este tipo fue el que dijo, che, si agarramos nuestra infraestructura que tenemos para soportar nuestro site de venta de libros y de cosas, y la abrimos al planeta para que la usen. Bueno, entonces, ese tipo fue el que tuvo la idea de hacer los Amazon Web Services que empezaron siendo la propia infraestructura de Amazon disponible para el resto del planeta. Puedo hacer cuenta de promoción. El problema es este. Amazon es un... todos saben que los Amazon venden libros, es... Ah, por favor, lo que quieran. ¿Qué es la Tienda Online? ¿Qué es la Tienda Online? Es el paradigma de Tienda Online, digamos. ¿Tiene un partido en el mundo 20 de la Tienda? Entonces, los tipos originalmente tenían un problema de que ellos, a lo largo del año, vendían una cierta cantidad. Y para dos momentos del año, que es Black Friday y Navidad, vendían como diez veces más. Entonces, y es el momento donde más venden retail. De hecho, si alguien trabaja con empresas de casa retail, vos no podés cambiar solo, vos no podés hacer nada en ese momento. Porque los tipos es el momento del año donde se hacen plata. Es decir, es donde entrarlo. Entonces, los tipos tenían, durante todo el año, un montón de hardware ocioso, porque tenían... Habían dimensionado todas las infraestructuras para soportar Black Friday y Navidad. Entonces dijeron, sí, todo este hardware que tenemos acá... ¿Por qué no lo alquilamos? Básicamente. Y después dieron cuenta que era un negocio bárbaro. Y fueron uno de los primeros que empezaron a hablar de este tipo de... De servicios. De servicios, claro. Que... Sí, digamos... No existían casi. Creo que Raxford ya existía, pero era muy relacionado. Era, era... Más parecidos a costings compartidos y a lo que se llaman VPS, que es como uno tenés un pedazo, un linux. Que es literalmente un pedazo, un linux, un VPS. No vamos a entrar en el caso. No, así no nos colgamos tanto en la distribución ni vamos al código. Bueno, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿qué está bueno de esto? ¿Por qué tengo que usar esto? ¿No tengo que usar un hosting? ¿O por qué no tengo que usar una computadora para el escritorio? Digo... La verdad es que para una empresa son más baratas las computadoras. Básicamente, resolver el problema que tuvo Amazon, que es... Hoy mi negocio necesita una computadora y mañana necesita 150. Y traspasado mañana necesita una de vuelta. Entonces, ¿qué invierto la plata de traer esa cantidad de servidores? No sé si alguien tiene la desgracia de tener que comprar hardware ahora, pero si compras hardware ahora en Argentina, en realidad todo el mundo tarda un montón en venirte. Lo tenés que pagar. O sea, tenés que pagar 5.000 dólares de un servidor más o menos decente. Tenés que pagar... Lo tenés que escalar. Eso quiere decir que tenés que ser una instalación eléctrica adecuada. Lo tenés que enfriar. Tenés que tener red. Tenés que tener un enlace a través de todo el mundo. Bueno, acá lo que tenés que hacer es cargar tu tarjeta de crédito y decir, bueno, lo que sea... Ahora vamos a ver. Ya en 5 minutos lo hacemos. Después tenés que... Hay servicios que te permiten procesar datasets enormes. No llegamos a hacer la demo de MapReduce, pero básicamente hay problemas que necesitan de agarrar muchos datos y procesarlos de una manera específica con una técnica que se llama MapReduce, supongamos. Y ellos tienen una infraestructura específica para hacer eso. ¿Está bien? Que básicamente, imagínense listas enormes de cosas que yo las tengo que combinar de alguna manera y aplicar alguna función de filtro y de combinación de datos. Y bueno, Amazon, uno de los servicios que ofrece son esos. Después, no sé, yo las cosas que tengo en mi... Para hacer todas las demos que van a ver hoy, no sé, gasté menos de un dólar. Sí, un dólar con 25. Los dos probando cosas para hacer las demos andando, tenés que dices. Y bueno, qué sé yo. Hasta que están productivos no se tienen que comprar el server, el bruto server y pueden empezar haciendo pruebas con máquinas chiquititas, con instancias chicas, instancias gratis. Porque hay instancias que son pagas en ciertos aspectos, pero no en otros. Por ejemplo, las instancias micro de Amazon son instancias muy baratas. Creo que no sé si tienen costo o sea algo que haga simple salida por la red. Entonces, uno puede hacer todo con instancias chiquititas y cuando ya está listo, en vez de instancias en máquinas tan pequeñas, instancias en máquinas mucho más grandes y la infraestructura ya es de por sí más potente. Uno de los grandes problemas que tiene esta gente es que no tiene un kit de desarrollo, un SDK, que vos te podés bajar y no te tengas que conectar. No tiene un simulador, no hay un simulador de Amazon. Como el de App Engine. Como el de App Engine, que vos programás en App Engine en tu computadora y cuando andas haces upload y corre del otro lado. Acá, para empezar a programar tenés que empezar a usar la infraestructura de ellos. Eso es una barrera de entrada media molesta en algún punto. Vieron que recién es aquí el disco, para hacer esta demo gastamos un dólar en 88, que es un número que parece un horario de aeropuerto, porque es un dólar en 88 centavos. Bueno, eso es porque está todo, absolutamente todo tarifado. Cada vez que vos escribís en el disco, te suban centavos. O sea, sí, suena un poco ridículo. Por ahí los que son más grandes saben cómo era antes la computación, antes de la PC. Era más o menos parecido a esto. Vos alquilabas en el medio y alquilabas un montón de cosas. Bueno, esto es medio parecido. Yo no estoy inventando nada de esta gente. Eso también hay. Las especificalizaciones de los 60. Perdón que les mate el hype. Igual, lo que tiene, me parece importante esto, acá hay un link, después cuando le paso muchos slides, que están en Github y el código también. Acá hay un link, un cheat sheet, que es para ver cómo calcular los costos. Es re difícil predecir cuánto te va a salir una infraestructura en Amazon, porque tenés que calcular todo. Tenés que calcular la entrada y salida de red. O sea, el tráfico que vas a tener en la red. Cuánto tráfico es interno, cuánto tráfico es externo. Si vas a guardar cosas en su sistema de storage. Si no, qué tipo de máquinas vas a tener. Si la información la querés acceder rápido o lento, por ejemplo. Bueno, eso es. Vamos a ver. Si, eso está bueno. Este registro de algo que aparece en base de datos. ¿Me importa que tarde mucho en escribirse? ¿O me importa que tarde a dar mucho en leerlo o no? Bueno, entonces ahí podés jugar con el precio. De hecho, se hacen modelos de predicción bastante complejos para tratar de decidir. Sí, estamos medio corto de tiempo, ¿no? No. Bueno. Y esto está repartido alrededor del mundo. O sea, los tipos hicieron lo que se llaman availability zones, que son básicamente dos de ellos tienen data centers físicos. ¿Sí? Y estos son los que tienen. Tienen un montón en Estados Unidos. Tienen uno en Europa. Tienen tres en Asia. Abrieron uno en San Pablo. El último que abrimos fue el de Sydney, que fue la semana pasada. O sea. Seguramente es Governing Cloud de salida, porque seguramente el Governing lee todo lo que pasa a él. Sí, es otro de los chistes. Hay una muchacha de capacidad bastante fuerte. Tienen ese enojo con el antemano. Sí, sí. O sea. Y cada uno, de hecho, cada uno de esos... Vos le podés decir a tus cosas que andan en cada uno de esos lugares, y adentro de esos lugares, en cada uno de las divisiones, en el Tokio, en Sydney, en Singapur, y sale distinto de uno de esos lugares. Claro. Por ejemplo, San Pablo es re caro. San Pablo sale por tres que Oregon. Por ejemplo. No, que es un Artural. O Virginia. Porque depende mucho de cuántos clientes tengan localizados en esa... Lo que tiene es la latencia de comunicación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cosa de streaming, y voy a tener que calcular latencia de transmisión y qué se yo, voy a tener que tener en cuenta en qué data center voy a estar corriendo, por ejemplo. O qué data center voy a tener preferido. No obstante, hay un problema con San Pablo. Yo, por ejemplo, desde Telecentro y desde PIDI, que es los dos ISP que... desde los que yo me manejo de una manera o de otra, tienen el mismo ping al data center de San Pablo que al de Orecos. Sí. El mismo. En uno tengo 160 milisegundos de latencia y en otro tengo 170, pero es lo mismo. Bueno, puede ser. Cuando abrieron el de San Pablo, nosotros estábamos justamente calculando cuánto nos iba a salir a hacer una infraestructura de streaming. Este... Y en ese momento cuando lo abrieron, la latencia no era igual. Pero quizás después, obviamente, seguro la enchularon y... Hay cosas que la verdad que... Las vamos a contar. Hay una cosa que cambia que es el modelo de cómo se desarrollan las cosas. Que es que uno no puede dar por sentado, por ejemplo, a la latencia de las cosas. Uno no puede dar por sentado a la performance. Uno no puede dar por sentado, por ejemplo, que está andando en una computadora y esa computadora va a salir andando en el segundo que sigue. O sea, las cosas se apagan. O sea, no se garantizan disponibilidad de computadora. No es crea una instancia y se anda 10 años y es como ir en un housing, pero que no fui corriendo que puse el cerro en una instantería, sino... Toda la infraestructura tiene que estar pensada. Bueno, y aparte tenemos que acordarnos que convivimos con otros clientes y, por ejemplo, hay una cosa que se llama... El... 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 El prime time effect. El prime time effect. Por ejemplo, Netflix corre sobre Amazon. Netflix es hecho entero. Miren, Netflix es el servicio de películas y series que está recién andando, pero en Estados Unidos es bastante popular. Nosotros nos pasó, cuando estábamos haciendo nuestra solución, que los viernes nos andaba re mal, la verdad. Andaba re lento Amazon. Y es porque Netflix, toda la gente empieza a ver un montón de series de televisión al mismo tiempo. Y los chavos juegan un montón y usan un montón de servidores, un montón de servicios... Y Amazon... Y Amazon seguramente te prefieres garantizar servicio a Netflix que a nosotros que... No, qué sé yo. Otra realidad es que cambia el modelo de cómo se realiza el software. Acá no tenés versiones del software. Acá todo el tiempo vas cambiando. Vos tenés una computadora andando. Te diste cuenta que tenés un pack en una línea de código en Python que está corriendo en un servidor. Vos no vas y tocas el servidor. Vos matás la máquina y querés una nueva arreglada. Esa es la idea. La computadora, la VM, pasa a ser el concepto de proceso. Es como que vos creás procesos que son computadoras enteras. Acá. Es conceptualmente diferente. Bueno, no vamos a usar todo esto nosotros, pero qué tools nosotros usamos cuando hicimos estos proyectos. Alguna tool que nos sirva para hacer key management o administrar las claves. Porque van a ver que hay muchos esquemas de autenticación. Automatizar tareas es muy importante. Ayer me contaban que dieron una lighting talk de Fabric. Fabric está buenísimo. O sea. Es para usar SSH de Python bastante cómodo. Nosotros teníamos toda esta infraestructura de deployment hecha con Fabric. Si. Antes usábamos una cosa que se llama Pavement. Si. Y cuando descubrimos Fabric dijimos che, Pavement es una porquería y nos mudamos a Fabric. Este. Pero bueno. Siempre hay tools que acompañan a la LIM sobre la que vamos a hablar. Este. Bueno. Vamos a cerrar un poquito. Amazon tiene un montón de servicios. Entre ellos algunos que queremos destacar son los de para hacer cómputo. Que están S2 y Elastic MapReduce que es el que les conté antes. De S2 vamos a hacer una demo. Después de storage y de base de datos tenemos S3. Que ya van a ver porque vamos a hacer una demo. DynamoDB sobre lo que también vamos a hacer una demo. Y RDS que es básicamente un MySQL. Una base de un engine relacional corriendo en el cloud. Que ellos te lo manejan. Ellos te lo manejan todo. Después. Tienen servicios para aplicar. A nivel de aplicación. Tienen conectores. De colas que vamos a hacer una demo. Y de notificación que también lo vamos a hacer. Y estos no. Este. E-mailing. Para definir workflows entre máquinas. Uno puede definir un plano. Donde dice. Tengo estas computadoras conectadas así. Incluso en estos recursos. Y uno a toda esa descripción. Hacia play. Se empiezan a crear computadoras. Se conectan. Se instalan cosas. Unas herramientas así como. Sí. El transmotic. Y Cloud Search es una implementación de Solar. El buscador. Este es el indexer de Java. Dicho servicio. Y después tienen más servicios. Tipo. Tip caché. Que es un mem caché distribuido. Tienen. Ruta de 53. Que es. Un servicio de DNS. Y todos los días. Tienen los balances. Sí. Todo el día agregan cosas. Todos los tiempos agregan cosas. Sí. Hay que estar atentos. Bueno. Básicamente. En cuanto a la seguridad que manejan. Tenemos tres formas de manejar el acceso. Una es con los. Con los pares de claves. Con los cuales yo me puedo. Por ejemplo. Hacer SSH a mis servers. Yo con distancia de una máquina. Le digo. Bueno. Usa este par de claves. Y ellos ya tienen mi clave pública ahí adentro. Y mi clave privada. Yo ya me la bajé. Cuando la creé. Y. Entonces. Ya la máquina sola. Tiene. Registrada mi clave. Pública. Para que yo me pueda lograr por SSH con esa clave. Después tienen access keys. Que es un par de streams. Tipo. Access key ID. Un secret access key. Que es para acceder al API rest. Este. O al protocolo query de Amazon. Que es como. Nosotros lo vamos a usar. Y después. Certificados 509. X509. Que son para acceder por Soap. Más que nada. Cuando usamos Java. Estas cosas. Que se yo. A mi. Siempre me costó un montón. Usar el Python. Soap. Este. Bueno. Pero quizás soy yo. Este. Y después tienen una lib. Una lib. En realidad. Un servicio. Que se llama Ayan. Donde vos podés administrar el acceso. A tu infraestructura. Para un montón de usuarios. Por ejemplo. Para dar claves. Para los usuarios. Por ejemplo. La cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí. Para que yo haga cosas. Claro. Le puedo limitar. Que pueda hacer cosas. Por ejemplo. En S2. Y no en S3. Dependiendo. Está segregado por servicios. Por autorizaciones. Etc. Está muy bueno. Este. Bueno. Vamos con el primer. Con el primer ejemplo. El Elastic Computing Cloud. S2. Básicamente. Es. Una forma de instanciar máquinas. Está bien. Las máquinas las podemos sacar de varios lugares. Una es. Imágenes que ya me probé Amazon. Hechas. Tipo vírgenes. Por ejemplo. Una imagen de Ubuntu. Una imagen de. El Ami Linux. Que es la versión de Linux. Que mantiene Amazon. Windows. Eh. No sé si hago PCDs. No. NetPCD hay. NetPCD. FreeBSD. Hay por izquierda. Digamos. Eh. Hay gente que mantiene esas imágenes. Pero Amazon no da soporte. Y después está el Marketplace. Donde hay un montón de imágenes ya prehecha. Por ejemplo. Hay un stack web. Donde ya está instalado. Por ejemplo. Un stack de Linux. Apache. MySQL. PHP. Hay stacks distintos. Hay cosas empaquetadas. Para por ejemplo. Para rutear teléfono. Hay un montón de cosas. Lupa. 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 Cualquier SMS. O cualquier framework. Que a uno se le ocurra. Que está entre la community. En it. Claro. O sea. Y lo único que hay que hacer. Es. En el momento que la queremos instanciar. Decirle. Bueno. Ahí no se ve muy bien. Pero ahí están los IDs de las imágenes. Instancio. Y le digo. Bueno. A mi environment. Y tengo lo que se llaman. Reservations. De instancias. Estas reservations. Yo las puedo manejar. En conjunto. O puedo manejar. Las máquinas individualmente. Puedo agarrar una reservation. Y prenderla. Toda al mismo tiempo. O puedo apagarla. Todo al mismo tiempo. O puedo moverla. O puedo apagar de una máquina. Etc. Una cosa. Es. Al marketplace. Cualquiera puede ser una imagen. Entonces. Se presenta el siguiente problema. Que es un problema. Que es que. Le ponen backups a las imágenes. Y pasa cada tanto. Habiendo su Ubuntu. Bastante famosa. Tiene unas claves. Harcodeadas. De CCH. Entonces. Vos te ponías un Ubuntu. Lo estabas usando. Y de pronto. Habías que mucha voz. Se te lo llevaba por atrás. Y empezaba a mandar spam. Desde su cuenta. Ahí va. Hay un montón de detalles. Hay que tener en cuenta. Como uno hace estas cosas. Y hay un montón de precauciones extra. Que hay que tener. Porque. Vos no tenés el control total. De toda la infraestructura. Digamos. Bueno. Y algunas cosas. Que vamos a ver ahora. En la demo. Que ya viene. Es. Elastic IPs. Que son IPs. Que yo digo. Bueno. Porque lo que tienen las imágenes de Amazon. Las instancias. Cuando corren. Es que. Yo la pago. Y la vuelvo a prender. Y pude haber cambiado la IP. Está bien. Incluso. Y las entradas en los DNS. Y todo. Entonces. Yo puedo reservar IPs. Lo que se llama Elastic IPs. Y asociar instancias. O load balancers. A esas IPs. Para que después. Yo pueda por ejemplo. No sé. Registrar un dominio. Apuntarlo a un load balancer. O a una máquina. Y. Que siga funcionando todo. De hecho. Que es todavía peor. Todavía. Y no está asociada la IP a ningún servidor. Te cobran por eh. Te cobran. Por reservar. Claro. Te cobran por reservar. Exacto. De hecho. Lo más impresionante. Es que vos podés tener. Dos computadores. En dos datacenters. Distintos. Y el IP. Lo podés cambiar de datacenter. Porque los tipos estos. Son una zona autónoma. Un Autonomous System. O sea. Yo me voy a mover. Y cambian las reglas. Los de todo el mundo. A voluntad. Y ahora. Eso. Eso se escala. Bueno. Después. Mientras las máquinas cargan. Bueno. Si me voy a mover ahí. Porque si la doy vuelta. Se va a desconectar. La idea de. La demo. Bueno. Después tienen el servicio. Se quiere dilute. Que es lo más parecido. Un firewall. Y que ya viene sellado. Tipo por defecto. Lo único que tienen abierto. Cuando vos instancias una máquina. SSH. Y. Después tienen sistemas de monitoreo. Que nos pueden. Bueno. Que nos pueden servir. Para ver. Como están las máquinas. Y las cosas que van consumiendo. La demo. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo dos instancias. Se las explico así. Es como vamos al código. Tengo dos instancias. Que las voy a aprender ahora en Amazon. Y está corriendo un servercito en tornado. Un servercito web. Que no dice eso. Dice. Yo soy una instancia. Y yo soy otra. Entonces. Lo que quiero hacer es. Yo vine a darles a dos instancias. Un load balancer. A un elastic load balancer de Amazon. Y. Ir apagando de una instancia. Y viendo como. El load balancer funciona. Y yo puedo apagar las máquinas. Y como se cae una máquina. El load balancer sigue funcionando. Como un load balancer. Pero lo voy a hacer todo desde Python. Está bien. Entonces. Vamos a intentar que funcione. Lo voy a hacer esto. Ahí debe viene esta presión. ¿Eso lo puedo hacer solo para hacer el ruido de Python o lo puedo hacer para una Apache? ¿Cómo? Lo puedo hacer para cualquier cosa. Para una computadora entera. Ah, no. ¿Dónde está ahí? La. La infraestructura. Abajo. Abajo están los. Los menús. Están minimizados. Pero aparecen. Tienen la ventana ahí. Bueno. A ver. Básicamente. El ejemplo de S2. Yo tengo la experiencia de hacer un módulo. No se les voy a mostrar. Para que no empiecen a instanciar máquinas en mi infraestructura. Este. Entonces. Básicamente lo que hacen es. Armar una conexión de S2. Si. Si alguna. En algún momento. No. Quieren ver algo más en detalle. Me avisan. Pero. Este. Me conecto con mis credenciales. Me entrego las instancias. Está bien. Acá. Esto es un diccionario. Que agarra las instancias. Que como vienen agrupadas en reservations. Este. Para una comodidad de la demo. Yo las metí en un diccionario. Una vez pensaba por ID. Después. Hay una funcioncita. Un método que. Ehm. Asocia un Elastic IP. A una instancia. Yo después. Este juego. Un método que. Me registra las. Las instancias que yo tengo. En esta demo. A ese load balancer. La instancia de. El load balancer. Se llama prueba web. Y las instancias. Lo que yo estoy hablando. Acá es. Que. Que estén corriendo. Un método. Y que. Acá dice. Que web. No. Acá. Se ve cortado. Lo que estoy diciendo. Es que. Tengan en alguna parte. El nombre web. Porque quería distinguir. A las instancias. Que lo vamos a reembolizar. Está bien. Es un ejemplo. Bastante. Bastante simple. Entonces. Vamos a tratar de. Abrir una. Maximizá la ventana. Sí. Entrandela. voy a quedar con el pollo bueno 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 vamos a ir al C2 y básicamente lo que voy a hacer acá es importarme el script ese que tenía ahí y instanciar alguna funcióncita voy a prender las máquinas primero les voy a mostrar un poco ejemplos creo que la función se llamaba iniciar demo S2 después este código se los dejo y esto lo que hace es piquete si está conectado la audición no, detalle detalle, detalle, detalle no veo no sé la wifi ahí encargarla del menú del cifro el cifro network wifi wifi no sé no sé no sé eso en rade está acá adentro? yo voy a usar el wifi wifi biblioteca no E1 litra A TPI no se termina wifi biblioteca lo volvemos a maximizar vamos a darle vuelta bueno, ahora S2 S tiene la instancia de S entonces yo puedo hacer por ejemplo S2 S.instancias instancias las instancias son me busquen las series entonces puedo hacer por ejemplo algo así como for puedo hacer esto por ejemplo y prenderlas eso va a prender una maquina virtual si vemos acá en el browser ¿es el browser? no, no es el browser debe estar minimizado si vemos en el browser si vamos al dashboard S2 vamos a ver las dos maquinas esta es la consola de administración de Amazon digamos que te da las dos maquinas apagadas y si la prendemos y si la prendemos no, esta prendida si, vuelvo a tratar bueno, les cuento algo en clase uno cuando prende una imagen la primera vez que te brindas a Amazon lo primero que pensas es ah bueno, tengo una maquina que brindas a internet la verdad que no la verdad que hay un montón de cosas antes que internet entre vos, entre tu instancia e internet ahí dice pending porque se están encendiendo este es el tipo, el tamaño de la computadora estos son algunos detalles tenidos como el file system de la maquina el elastic block storage claro, eso es una forma de tener volúmenes de disco rígido o sea, cosas que parecen disco rígido que son persistentes o sea, que vos apagas la computadora los prendes y eso sigue estando hay otra forma de crear imágenes donde los datos se destruyen cuando vos destruís la instancia lo que voy a hacer ahora es bueno, ahora sí se terminaron de encender ahí están encendidas y lo que voy a hacer es registrar los web servers que tengo en el web browser igual si es la primera máquina que creas tenés que, por defecto del firewall bloquear absolutamente todo y tenés que abrir algún cuerpo en el firewall es algo que la hayas creado con un perfil de seguridad que hayas creado anteriormente no, igual ya están joineadas lo que pasa es que todavía no refrescó el estado del firewall lo que tiene el firewall, lo que tiene el web browser es que tiene un health check tiene un coso que va midiendo a ver si el server del otro lado está vivo, ¿no? claro, entonces acá todavía las máquinas están medio ahí no sé, por ahí yo me temía que esto iba a demorar la idea es que ahora accedamos al load balance este por HTTP bueno, y por algún motivo las máquinas no están prendidas la red funciona más o menos así en Amazon vos tenés una instancia que cuando te conectás y la mirás tiene dos direcciones IP tiene una dirección IP privada de la red de Amazon que no tiene salida internet por donde te conectás a otras máquinas que están en el cloud de Amazon y tienes una dirección pública que cambia acá, que la ponencia la apagás que es una dirección que parece estar puesta en internet cuando analizas un poco más en detalle cómo está conectada la red te das cuenta que la dirección con la que vos salís a internet es otra porque hay infraestructura de la red entre las instancias e internet que te separan bueno, y ahí es donde se hacen todos los chequeos de red los chequeos de algo que parece un firewall que se llaman Security Groups de las condiciones entrantes la realidad es que hacen algo parecido a lo que hacen los núteros odaleños que llaman NAT bueno, esta gente hace algo que se llama PAT que se llama Port Address Translation no, vamos a seguir porque si no no vamos a demorar mucho la idea era que vean yo lo voy a dejar el nuevo pero la idea era que vean que se vuelva una máquina y todos sigan andando que se yo por algún motivo la demo estaba funcionando hasta hace una hora y ahora no pero es clásico la red porque ya no nunca se sabe cuándo va a fallar ¿eh? en algún punto bueno, es lo que le decíamos nunca se sabe cuándo va a fallar el skater se la puso y nosotros también pero bueno, así vamos si les parece así vemos otras demos bueno, eso fue S2 eso fue S2 eso no fue S2 porque no lo vimos pero por lo menos podemos perder las máquinas de Python ¿está bien? S3 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 es la forma que hay en Amazon de guardar data sets de guardar archivos digamos datos en particularmente S3 para nosotros los seres humanos no tienen límite a ver vos podes guardar el tipo dice bueno, guarda todo lo que quieras si llegas al límite nuestro es re groso pasa que te voy a cobrar por Giga y teniendo unos esquemas de precio a medida que le vas consumiendo cada vez más te sale cada vez más barato es medio raro pero dicen así tiene interfaz RESTpool o sea que vos hablas por HTTP o por SOAP también podes subir y bajar cosas no es un file system no es un error pensar en un file system uno no puede tratarlo con un file system por ejemplo hay una premisa que se llama read after write que no se cumple vos escribís lees y no está lo que vos escribiste está lo que habías estaba antes y dentro de un rato aparece lo que vos escribiste eso nosotros tuvimos tres días si el problema es que como ellos lo replican lo van replicando los distintos data centers puede ser que vos el write lo va a hacer un data center y el read lo hace y alguien en el read lo hace en otro está bien es una cuestión de jala increíble y lo primero que nosotros dijimos uy pero le voy a confiar mis datos a esta gente a ver o sea no se vive más que las cucarachas las cosas de esta esa cantidad de nueve es de disponibilidad es ridícula o sea es ridícula dura para siempre las cosas no sé es son un montón y la disponibilidad esos mis datos van a estar seguros los tipos de garantizar no 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 si van a estar para siempre se va a romper lo tiene recontra replicado lo tiene duplicado que va a pasar desde tres regiones entre no lo tienen voce puede decir acá está en terremotos por ejemplo el maremoto de Fukushima en Japón la gente que corría cosas en Amazon las empezó a sacar a medida que se acercaba el tifón y las empezaron a correr a Estados Unidos cuando se empezó a inundar Estados Unidos, ahora en el negocio empezaron a cambiar las cosas de cómputo las empezaron a cambiar a lugares donde se sabían que los adocentos no se iban a inundar o sea, es una locura y lo de abajo es la disponibilidad ¿cuánto te garantizan que los tiempos te van a poder dar a tus cartas? hace poco se cayó bastante feo cada tanto se cae bastante feo no pasa muy seguido, los tipos responden muy rápido básicamente S3 hay unas operaciones de putget, postes para modificar y borrar deletes para borrar donde uno puede guardar archivos de cualquier tamaño básicamente cualquier cantidad de cualquier tamaño uno lo puede subir entero o lo puede subir de chanquis digamos parcialmente para uno tiene un seguro de tarjetas funcionales y se suporta la conexión y tiene versionado o sea, uno puede subir un documento lo puede pisar pero si uno lo especifica puede buscar la versión anterior del documento y no es un control de reversiones no sirve como un control de reversiones por un montón de razones pero por ejemplo esto no lo hicieron porque esto lo hicieron entre otras cosas para guardar las instancias de cómputo que tienen cuando uno aprende una computadora en Amazon Amazon se trae DS3 la hizo entre comillas que va a prender la máquina virtual cuando uno usa un disco rígido en realidad por atrás se están usando este servicio este servicio tiene bastante latencia entre paréntesis o sea es muy tiene mucho ancho de banda o sea es muy rápido trabajar cosas las cosas van muy rápido pero tarda a veces un poco en conectarse porque es como un esquema de cloud de autenticación pero además de poder bajarte las cosas por HTTP básicamente vos les podes decir este bucket de mi torrent este bucket de datos que tengo acá lo quiero exportar como un torrent te lo empezas a bajar como un torrent los tipos arman todo el servicio todo por atrás así mágicamente tiran un punto de torrent pero te lo empezas a bajar está buenísimo para bajar cosas muy grandes entre mucha gente después bucket se llama digamos la unidad de almacenamiento DS3 la unidad de almacenamiento uno puede dar un link a DS3 que expira los datos son privados pero yo quiero por ejemplo quiero compartir con ustedes algo que ocupa 10 gigas entonces pero lo quiero compartir durante hoy nada más entonces agarro armo un link que mañana vence y se los paso ustedes lo bajan supongo que si lo están bajan se vence ese link y ustedes ese archivo no está más desde el punto de vista de ustedes porque dejo de ser público y otra cosa es que uno puede armar links específicos con una persona y los se acuerdan con el servicio que yo les conté que era para administrar el acceso que es IAM con eso uno garantiza que por ejemplo yo le quiero dar a ella un link para algo para un momento en específico y solamente para ella y ella tiene que exigir sus credenciales de usuario o estar loguiada en Amazon o firmar los requests con sus credenciales de Amazon para que Amazon le diga ah bueno la política de este link machea con tus credenciales toma acá lo tenés de hecho tienen una forma de firmar los requests para que vos no puedas coralear y buscar todas las cosas disponibles por ejemplo no sé si conocen groupshark bueno groupshark los mp3 están acá cada uno que uno escucha el mp3 si se ponen a ver como anda groupshark está haciendo bajándose un archivo de ese 3 en el mp3 tiene una parte de la url que es una cosa que se genera en ese momento para que vos no puedas predecir las direcciones y chorearte los mp3 por atrás jamás jamás lo intentamos les quiero contar bueno vamos a ir a otra vez vamos a tratar esta le hizo el esta le hizo el esta le hizo el esta le hizo el si te va a quedar el cuello de duda por eso como asustarse en la mesa no se porque lo digo por eso como asustarse en la mesa no lleva el cable no lleva el cable de video ah si ah no la mesa me muero bueno yo lo que les voy a mostrar es una toolcita es un término técnico de toolcita es una toolcita que dice rápidamente que permite es como para poder hacer kls subir o para archivos y borrar o publicar que no esté implementado archivos en s3 fíjese yo el api original de voto básicamente es armo una volución de s3 y después tengo operaciones perdón después tengo operaciones como getkey que es traerse un archivo que uno le dice la dirección es que no hay directorios en s3 es una mentira básicamente de los tipos te dejo ponerle barra a los nombres de las cosas que van a ver la verdad entonces los juegos van parciando y van arrando una junta de vectorios pero no es directo de los tipos con clave o valor de una manera muy particular uno puede listar entonces el concepto de ls de listar pasa a pedir todas las keys y uno le puede decir todas las keys que empiezan digamos la forma de buscar tiene un montón de limitaciones o sea vos no podes buscar asterisco como key por ejemplo fácilmente con este esquema para guardar es bastante similar uno cree una key uno cree una key y después le sentía el contenido desde un archivo o desde un string 5 minutos que antes 5 minutos y gracias yo básicamente hice una capita de abstracción para que siga marquiendo el código básicamente uno puede hacer puede pedir un bucket y el bucket lo puede listar puede pedir un bucket y le puede pedir un intern ¿esto es muy grande? ¿no es muy grande? ¿eh? luego al final al final está la web en el GitHub y es un repo si uno hace el python ar era python no python python y con ar 2012 2012 menos menos ls crea 12 si era con un error estrambótico es porque me confundí el número de bucket sign bien ahí tengo un archivo que se llama data.bin que entre parantes y f este es el ls este es el ls sí, perdón fíjense que es como ls la salida tiene la fecha tiene un hash que es un md5 del archivo entonces uno puede pedir un archivo que cumpla con un hash o sea uno le puede poner condiciones a traerse un archivo ese sí mismo por ejemplo para traerte todo el tiempo si un archivo se cambió entonces cada 15 segundos puede pedir a traerse un archivo y si es distinto es decir if not match el f el f el f el f si no match ya el md6 qué tal digamos el md5 lo traes de vuelta yo me lo voy a traer y para ustedes hice una barba de progreso bien la idea de esto es uno ahí puede guardar lo que se le cante ¿está bien? cualquier cosa puede guardar no sé si entre paradas entre paradas no sé qué cosas si guardas contenido ilegal si yo creo que igual nosotros por ejemplo ¿no guardamos contenido encriptado ahí? si nosotros guardamos cosas encriptadas no les gusta que guardes cosas encriptadas porque no se comprimen mucho y entonces gente trabaja con una data de duplication que todos nosotros guardamos cosas que se parecen las guardamos no se las veces por eso yo digo de seguir con las demos bueno la demo de ah yo hice una demo de un logger tipo extendí la clase logger para que loguee por si querés volver a los slides y les muestro rápido pero como no anduvo la demo anterior no voy a andar los webservers se están logueando en SNS entonces para que se dé una idea SNS es un servicio de ratificaciones el código el código está y la idea es que uno abre un tópico es una cosa tipo para el chat entonces uno abre tópicos y la gente se puede suscribir a los tópicos ¿y cómo te podés suscribir? bueno te podés suscribir por un montón de cosas de un montón de formas podés recibir las notificaciones por HTTP o sea cuando alguien publica lo en el tópico te hacen un request HTTP o HTTPS o te lo mandan a la cola SPS pero vamos a ver lo que es o te mandan un email o te mandan un email o te mandan un email o te mandan un contenido o te mandan un SMS o te mandan un mensaje de texto si lo hicimos en Estados Unidos está bueno pero vas a hablar porque un sistema de alarma no es un espacio si si lo haces por mail tenés que hacer un chequeo de que sos una persona todos parecen spam lo que ellos piensan que todos es spam el código lo que hace es extender la clase logger y en los web servers los recursos están reviando a un mail en el dinero así que cuando vean el código lo pueden probar después es SQS SQS es básicamente no se sabe que es un sistema de colas básicamente vos tenés muchos procesos que consumen y tenés uno o más que produce elementos que los otros van a consumir entonces vos de alguna manera los tenés que los tenés que enviárselos para que los proceses esta gente lo que hizo tiene su servicio todo por HTTP tiene algunos problemas bastante interesantes donde básicamente uno puede estar haciendo pulling de una cola procesando mensajes y los mensajes uno los saca cuando uno los saca los mensajes no se borran sino que quedan invisibles por un tiempo que se llama visibility timeout mientras yo los proceso y cuando están listos le aviso a la cola que terminó y la cola la guarda al rato puede ser que ese nodo de procesamiento se cayó entonces al rato esto aparece de vuelta para que lo procese alguien más este esquema que parece simpático tiene millones de problemas como todo esto funciona con algo que es una consistencia virtual que es a veces las cosas están como yo espero puede ser que dos nodos sacan el mismo elemento entonces las operaciones tienen que ser interpotentes nosotros tenemos un path general yo digo de seguir y que de última les queda el código luego se lo vamos a dale dynamo es vieron que está algo de moda que se llama no sql bueno que es básicamente no usar una base relacional para un montón de cosas que a veces hace falta hacer una base transrelacional bueno esta gente implementó algo que tiene una vuelta de tuerca básicamente uno puede guardar estructuras de datos simplificadas y simples es parecido a MongoDB es mucho menos que MongoDB de hecho tiene bastante menos features de MongoDB tiene un feature buenísimo uno puede hacer put o hacer get o sea puede historiar un elemento puede sacar un elemento puede buscar un elemento get o puede buscar un elemento y empezar a escanear para abajo eso se llama scan eso es como para hacer es para tener un rango digamos uno puede básicamente buscar rangos de una manera bastante elegante y una cosa que tiene súper grosa esto que a mí nos encantó es que uno puede dimensionar y por ende cambiar los precios y los costos de uno cómo uno escribe y cómo uno lee la base con qué performance uno pretende leer entonces si vos estás haciendo un proceso batch y la verdad que no te importa que tarde vos podés pagar mucho menos que si querés que sea en real time estos tipos tienen muy baja latencia y hay mucho throughput porque todo esto está puesto en un clúster en un clúster de memorias de discos ssd no usan discos de riesgos comunes este servicio está separado del resto del almacenamiento entonces dicen que andan muy rápido hay mucha gente que hace esto se usa por ejemplo vieron las empresas que trackean clips que cuando los clips en las páginas y clips en propagandas bueno esa gente tiene un problema gravísimo de cómo guardar los blogs esto parece que es una solución es la solución que tenían ellos para guardar los clips que entre paréntesis cada una palomita nos contó que cada clic en amazon son 14 hace 5 años son 14 líneas de log cada clic en amazon o sea ahora deben ser 50 hay un montón de servicios más y todas las demos de estas cosas están en el repo que les vamos a mostrar bueno las conclusiones anímense prueben jueguen pídanle a la gente donde laburan que pongan la tarjeta de crédito y prueben cosas para hacer pruebas no es tan caro hay que hacer los cálculos la verdad es que bueno ahí les dejamos el repo para que lo anoten o lo miren o que se yo igual si van a github.com barragutes lo van a ver bueno se nos quedamos recordos de tiempo para las demos espero les haya gustado y bueno cuando llegue eso nos preguntan ahí tienen nuestras mails en nuestras lives y cuando llegue eso nos podemos preguntar lo que quieren y estamos pronto gracias